Hola de nuevo, ya tienes guión, equipo, actores, localizaciones y presupuesto, pero tienes que saber qué planos quieres grabar. Un plano son las imágenes que grabas desde que das al rec hasta que das el stop de tu cámara y hay diferentes tipos según tres variables, escala, ángulo y movimiento. Escala o tamaño de plano, hay muchos intermedios, pero los principales son. Plano general, los personajes aparecen de cuerpo entero y se muestra el entorno que los rodea. Plano americano, recorta la figura por las rodillas. Plano medio, recorta la figura por la cintura. Primer plano, recorta la figura por los hombros. Primerísimo primer plano, desde el mentón hasta la frente. Plano detalle, recoge una pequeña parte de un cuerpo o de un objeto. Ángulo, depende de si la cámara se coloca de frente, encima o de abajo del sujeto. Frontal, el ángulo de la cámara es paralelo al suelo, suelo colocarse a la altura de los ojos. Picado, la cámara se sitúa por encima del sujeto de forma que éste se ve como empequeñecido. Si la llevamos al máximo obtenemos el plano cenital. Contrapicado, la cámara se sitúa por debajo del sujeto de forma que éste se ve como engrandecido. Si la llevamos al máximo obtenemos el plano nadir. Por último, los planos pueden ser fijos o en movimiento. Los movimientos son de dos tipos, de rotación, si la cámara gira sobre su eje. Si son horizontales tenemos una panorámica, si son verticales tenemos una panorámica vertical o tinte. El otro movimiento es el de traslación, es decir, la cámara se desplaza de un sitio a otro. Es lo que se conoce como traveling y puede ser de alejamiento, de aproximación, de desplazamiento lateral, vertical, oblicuo. Todo este tipo de movimientos lo puedes hacer cámara en mano, pero puedes ayudarte de un carrito de la compra, una silla con ruedas, un monopatín, hecha la imaginación. Otra forma de simular el movimiento de aproximación al sujeto es utilizar el zoom. Es muy cómodo, pero tiene un gran problema. Desvirtúa la imagen al eliminar la profundidad de campo. Es mejor que te aproximes al sujeto con la cámara, pero si no te queda más remedio, utiliza el zoom óptico. Nunca llegues al zoom digital, que da una imagen de malísima calidad. Si una secuencia la grabas en un solo plano se llama plano secuencia, pero lo más normal es que grabes diferentes tipos de plano y los unas todos en el montaje final. También es muy importante la composición del plano, es decir, cómo se colocan todos los elementos, actores, objetos, fondos, dentro del encuadre. Una de las principales reglas es la división en tercios. El actor nunca suele estar justo en el centro, sino a un lado del encuadre. Utiliza las líneas geométricas del decorado para componer el plano, vigas, marcos de ventanas, baldosas, etc. No apures mucho por los extremos, deja siempre un marco de seguridad. Bien, sabiendo ya los recursos del lenguaje cinematográfico, es la hora de elaborar el guión técnico. Consiste en descomponer cada secuencia del guión que ya tienes escrito en diferentes planos y anotar las indicaciones correspondientes a iluminación, movimientos de cámara, etc. Incluso puedes transformar este guión técnico en el llamado storyboard, visual, una especie de guía visual del corto. Consisten en una serie de viñetas donde se dibujan los planos que vas a rodar. Los dibujos no tienen que ser muy elaborados, basta con que sean capaces de transmitir tus ideas al resto del equipo, sobre todo al director de fotografía. Ya tienes todo preparado, solo te falta elaborar un plan de rodaje general y una orden de rodaje detallada para cada día. Para ello tienes que hacer un desglose del guión, es decir, anotar por separado lo que necesitas para cada secuencia, localización, actores que intervienen a tres o equipo, etc. Calcula el tiempo que te llevará a rodar cada secuencia y organiza los días de rodaje en función de los actores y las localizaciones. Antes de cada día de grabación envía una orden de rodaje a todos los miembros del equipo técnico y artístico, donde puedan ver el material que necesitan y la hora a la que están convocados. Y llegó el día del rodaje, es la parte más breve pero la más excitante de todo el proceso. Lo primero que hay que hacer es iluminar la escena. La iluminación, como ya sabes, es tarea del director de fotografía. Lo mejor es utilizar la luz natural. Si ruedas en exteriores evita el mediodía porque te creerá muchas sombras. Si ruedas en interiores aprovecha la luz que entra por las ventanas. Y si tienes que utilizar luz artificial, aprovecha todas las fuentes de luz que tengas a tu alrededor. Y antes de rodar, ajusta tu cámara. Comprueba el menú de tu cámara y si es posible graba 25 fotogramas por segundo, máxima resolución, formato 16 novenos y en modo progresivo. No te olvides de comprobar el balance de blancos. Aunque tengas bien planificada la secuencia, rueda siempre un plano general llamado plano master. Te servirá de guía durante el montaje. Y graba también planos de recursos, primeros planos de manos, objetos, etc. También te serán muy útiles durante el montaje. Si grabas una conversación entre dos personajes puedes hacerlo en plano contraplano, pero manteniendo siempre la cámara en el mismo lado de la línea imaginaria que los une. Es la norma de los 180 grados o salto de eje y si la rompes despistarás totalmente al espectador. No descuides el sonido. Es fundamental que se entiendan los diálogos de los actores. Lo conseguirás grabando muy cerca de ellos cuando hablen y evitando rodar diálogos en exteriores. Y muy, muy importante. No te concentres tanto en lo técnico que descuides la interpretación de los actores. Debes buscar sobre todo la naturalidad y debes encontrar el equilibrio entre darles indicaciones estrictas y dejarles improvisar un poco. ¿Preparado? Vas a comenzar a rodar tu primer corto. Silencio. Cámara. Claqueta. Escena primera, toma uno. Acción.